Muy buenas a todos minimoys y bienvenidos a la alfa de Call of Duty Black Ops Cold War Como el año pasado hicimos con Modern Warfare, si no me equivoco, si fue con Modern Warfare Jugamos a la alfa, así que venga, vamos a iniciar esta alfa y vamos a ver que nos trae este año Gracias por jugar, pronto te informaremos Bueno, me dejo de teatro y básicamente es que se me ha olvidado jugar a la alfa Pensaba que iba a durar hasta el domingo, pero parece ser que no Así que simplemente os hago este informativo Porque no va a haber ningún gameplay de la alfa, pero tranquilos porque en la beta habrá más de uno Seguramente porque ya que no ha habido ningún gameplay de la alfa, subiré dos o tres de la beta Así que nada, simplemente vamos a esperar a que salga la beta El 8 va a ser para la gente que lo haya reservado Y creo que el 10, del 10 al 12 para la gente que lo haya comprado Que no haya comprado, que se vaya a saber para todo el mundo Así que nada, simplemente esto es lo que os tenía que decir No va a haber gameplay de la alfa, pero bueno Podéis ver alguno por algún vídeo de Youtube Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Minimoys Chao